Hola otra vez, ya estamos ahora si a punto de terminar en este video voy a agregar lo que es los sonidos y el puntaje y cuantos objetos faltan de caer entonces bueno, me voy a ir a... primero que nada vamos a agregar los audios, para esto necesitamos agregar e importar la librería de sonido, entonces aquí en mi pestaña principal le voy a dar import y se llama processing.sound.asterisco esta es mi librería de sonido ok, y voy a crear dos objetos del tipo soundfile, uno va a ser mi audio de que es correcto, o sea que atrapé un objeto correcto y el otro va a ser el de error voy a inicializar esos dos valores esos dos sonidos, entonces correct correcto es igual a new soundfile que se llama le paso el this y le paso el nombre del objeto correct.wap hago lo mismo para el de error error equal new soundfile this error.wap ok, ya tenemos los dos sonidos inicializado, lo único que falta es darle play, entonces en el game manager, en nuestra función de check collisions, si obtuve un punto voy a llamar a correct.play pero si obtuve un daño voy a llamar a error.play vamos a probar no suena mucho el sonido de la bomba pero si existe, ahí está. ah y por cierto, vamos a quitar esa caja verde, en nuestro player podemos quitar esta línea de basket render, va a seguir funcionando, nada más ya no se va a ver ese objeto feo, nada más rapidísimo, prueba, 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 ya no se ve, pero siguen colisionando nuestros objetos. ahora vamos a los puntos, en nuestra función, vamos a game manager, en la función game render game manager, vamos a buscar donde está, donde está, donde está, check illusion, render game state, aquí después de dibujar los ítems vamos a mostrarles los puntajes en este caso va a ser un texto negro corner para que se dibuje de izquierda a derecha bueno, más bien esté alineado a la izquierda perdón left es cuántas estrellas faltan por salir entonces quedamos que esa variable estaba en stars ese valor estaba en stars y otro text que va a ser star, bueno, este va a ser el número de estrellas que ha atrapado y eso lo tenemos almacenado en la variable points vamos a ver qué tal ahí está, 20 estrellas y cuando voy atrapando pero si atrapa una bomba no hubo bombas ahora sí, voy a atrapar unas estrellas y una bomba para ver cómo me resta de 3 mi star ahí está, cada que atrapo las bombas me baja de 3 ahí está, bien todo funciona hasta aquí en este punto termina el juego bueno aquí, aquí esta experiencia lo último que faltaría sería agregar la pantalla de resultados eso lo hacemos en el video que sigue nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver